El partido tricolor ya está preparado. Quedan debidamente juramentados, muchas felicidades. Fue en las instalaciones del Cohena donde juramento a miembros de la comisión electoral. Dentro del proceso hay un periodo de inscripción y luego hay un periodo de evaluación, donde ya los que estén inscritos será una evaluación que será liderada por el Consejo Ejecutivo Nacional en acompañamiento también de la comisión electoral. Y se verá caso por caso de ver quiénes pueden participar. A partir de ahora inicia una carrera por elegir a sus representantes para las próximas elecciones del 2018. Ya hemos sufrido demasiado por aquellos que han privilegiado sus intereses por encima de los inintereses de nuestro partido y de nuestra patria. Y no podemos ser tolerantes que eso vuelva a pasar. Nos tenemos que asegurar, no solo por nuestro partido, por nuestro país. Las expectativas del partido de oposición son altas. Nosotros le estamos apostando a los 43 diputados. Esa es la meta, tener los 43 para tener la mayoría simple. Y ganar la mayor cantidad de alcaldías. Nos gustaría ganar las 262, pero hay que ser realistas. Pero subir la cantidad de alcaldías de las que tenemos ahorita. Actualmente, ARENA cuenta con 35 diputados en la Asamblea Legislativa y preside un total de 136 alcaldías a nivel nacional. Meli Daraniva, Telenoticia 21. Telenoticia 21.